musica 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 oh yeah vamos a abrir una vez este video hola a todos que me estan mirando por facebook y youtube y losas mali oh yeah y de nuevo otra vez otro video de aqui de puta palazzo de aquí de jareza que sacas precisamente de aquí del jardin eso saludos cordiales para mi felix que anda bien contento y de mantener largos aqui con nosotros aqui y que esta embarazado de alegría embarazado de alegría embarazado de alegría embarazado de alegría como estamos a ver el saludo para quien para los tios de mi esposa de tetillas para todos los colon y que caminata cual ahorita la marcha de un coladero vamonos gracias con este gracias gracias si les gusta este video lo unico que pienso es darle su like compartir si 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 se se si ¡Gracias! 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 ¡Qué bello! ¡Para el viernes! ¡Para el viernes! ¡Hola! ¿Andan vendiendo palomitas, unos churritos? Muy bien Aquí te porto todo porque es el jardín de Jerez ¡Mucho gusto! Siempre anda bien alegre el día Vamos a saludar a la racia acá ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡De nuevo! ¡Otra vez! ¡Eso mero! ¡Que sacan en el video! ¡Ey! ¡Químosle! ¡La joyaba! ¡La joyaba! ¡Quíralo! ¡Un saludo! Saludos a todos los de California, Angeles, Chicago y todos los que están allá ¡Saludotes! ¡Este quiere mandar un saludo! ¿Quién quiere? ¡Químosle! ¡No! ¿Qué les puedo decir? Se me hace bien padre que esté uno aquí en el jardín y este... Pues el tamborazo está listo a las órdenes ¡Eh! ¡Hola! ¡Saluda! ¡Hola! ¿Para dónde van? ¡Vamos al centro! ¡Vamos a comprarle un pastel a mi mamá! ¡Oh! A ver, a ver! ¡Mándale saludos a su mamá! ¡Se llama Socorro! ¡La señora Socorro Rodarte! ¡Vamos a comprarle su pastel y sus flores! ¿Le van a poner el tamborazo al rato? ¡No! ¡Pues ya con los pasteles! ¡Saludos! ¡Se cuida mucho! ¡Adiós! ¡Adiós a todos mis tíos de Estados Unidos! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Very good! ¿Qué huele? ¡Para todos sus tíos de Estados Unidos! ¡Eh! ¡Que le van a comprar su pastelito! ¡Y todo ahí! ¡Saludos! ¡Pues! ¡Eh! Como estaba haciendo hace ratito que lo que estaba bien padre es que el tamborazo está listo el tamborazo a sus órdenes como ahorita estaba grabando aquí ya y ahora está acá el otro tamborazo que está al lado de la esquina ¡Ey! ¡Ey! ¡Voy nomás! ¡Pura chulada de música acá! ¡Señor Motos! ¡No, pú! ¡No, pú! ¡ ב! ¡Gracias por ver! 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 Sí, sí, sí son maricónes de huevo. ¿Qué necesitan de esto? Joder, joder, pelote, porque eso... Oiga, oiga, dígale, en el tamborazo del mundo no queremos un maricón, dígale, dígale. Dígale, 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 dígale. La mina cochón, pero no. Si, eh. Cuando uno anda con el ciudadano, éstos no le puedes llegar a eso. Anda de jamaicón, oiga, oiga, si quieres, es del sindicato de Román con el rayo del melón. ¿Ves lo que te dice? Te dice el de la tambora, eh, ¿tá la carna? El día que andaba pedo, andaba besando al perro ahí, lo besaba y ahí no dice nada. Ya está grabando todo eso. Además uno tiene la culpa. Oye Rayo, dale una aplicación al melón para que entre el sindicato de Román. Dale una aplicación. Y de este Javier, de este Javier el hermano, el que está allá como el bolero. Bueno pues ojalá que les gustó este video. Estamos un poquito corto, pero sabes que la única razón es que tengo que grabar más poquito. Es porque me contrataron para un evento. Y ahorita, déjame ver para que se vean. Ahorita ya son las 3.20 y me tengo que ir a las 5. O sea que tengo que estar ya a las 5. Es un video cortito, pero no hay problema porque como quiera van a seguir saliendo. Pero sí, ojalá que les gustó el video. Ahorita voy para el rumbo para donde me estacioné. Este, que más. Oye, pues cualquier cosa que me quieran contratar ahora ya estoy aquí en Javier de Zacatecas. Donde quiera aquí de Zacatecas. Este, aquí les voy a poner mi información donde dice Junior Felix Felix. Para que me manden un mensaje. Y todo va a estar al 100. Y este, más que nada hay que dejar, yo quiero dejar mi huella. Por lo menos por tras de mis videos. Dejar algo, algo de recuerdo de parte, parte mía pues. Y este, pues sí. Bueno pues no me despido porque los vemos a las recas. Chau. 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 Chau.